En su cima los ángeles sostengan la bandera perón y colón. Y antes viene su luz en la ilusión, a su sombra de malos retidos, a Dios que dejamos morir. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ...por el sextuagésimo aniversario de creación de la División de Investigación de Robos del ADN. Señor Comandante Roger Jaime Cano Benítez, de reconocimiento a su excelente y destacada labor policial en esta División de Investigación de Robos de nuestra Policía Nacional de Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Le renovamos. Le renovamos el apoyo total a su gestión porque también usted en su calidad de ministro del interior también es un policía. Gracias. 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 Hoy es un día especial y empiezo en primer lugar extendiéndole nuestro saludo, reconocimiento y respeto a los integrantes de la Policía de Investigaciones del Perú. Gracias por su aniversario hoy día 15 de septiembre, con su lema honor y lealtad. El día de hoy estamos celebrando, por coincidencia, el aniversario de nuestra Dirección de Investigaciones de Robos, de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional del Perú. Esta división es emblemática, como muy bien lo dijo el coronel Carlos Céspedes, porque esta división también es precursora de la Policía de Investigaciones del Perú. Como él lo indicó, desde el año 1928, estamos hablando de una dirección especializada que tiene mucho arraigo, mucha historia. Somos un sector productivo de seguridad y gracias a esa seguridad es que la demás población se puede desarrollar sus actividades normalmente. El desarrollo del Perú está sustentado en la seguridad. Y eso tenemos que estar nosotros convencidos totalmente que son cada uno de los 331 mil policías son absolutamente responsables de la seguridad de nuestro país. Y eso nos hace conformar un gran equipo de policías. Este reconocimiento que ha habido de unos policías hace breves momentos que se han entregado un presente, no es económico, no tiene que ver nada con el tema remunerativo, sino esencialmente es moral. Es un reconocimiento a su trabajo, a su entrega, a su entereza, y que todos queremos. Y así todos los que estamos aquí hemos aplaudido a estos policías. Pues los que estamos en la mesa, aplaudimos a todos ustedes, porque ustedes son ese grave equipo que queremos. Tenemos que decirlo en claro. No queda otro camino. El camino está en fortalecer nuestra policía, pero en base a una ecuación muy simple. Trabajo, más trabajo, más trabajo, especialización, capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. Igual, mayor credibilidad y confianza de la población. Yo felicito sinceramente a esta división de investigación de robos que nos ha dado bastantes resultados en el periodo que estamos, por ejemplo, que me ha tocado vivir en estos últimos cinco meses y medio. Y también quiero resaltar también, como lo dije, a nuestra policía de investigaciones. Finalmente, nuestra policía fue integrada por tres instituciones y las tres tenían el honor en su lema. Honor y lealtad, honor, lealtad y disciplina, honor es su divisa. El honor es el común de estas policías. Y el honor que significa el buen nombre de las personas. Quiero una vez más felicitar a nuestra dirección de investigación de robos de nuestra Policía Nacional del Perú y así mismo también renovar nuestra felicitación y reconocimiento a nuestra Policía de Investigaciones del Perú. Gracias. Por el orden interno, por la vida y la paz, donde exista el que vive en tu mañana, soberano y triunfada, pero no va a servir mismo a morir por el Perú. ¡Viva la Policía Nacional del Perú! ¡Viva! Gobierno del Perú El Perú primero ¡Viva la Policía Nacional del Perú! Gracias.